Solo y triste bajo el sol El calor sube y más De pronto flash Las chicas en bikini azul De pronto flash Cambia el color del mar Una y no más Esa ya es mi oportunidad Yo tengo el ar Y no puedo fallar De nuevo flash Las chicas en bikini azul De mira y flash Hablamos sin hablar No es posible, no es verdad Mi calor es algo a estallar Ya no sé si estoy bien o estoy mal De pronto flash Las chicas en bikini azul De pronto flash Cambia el color del mar Una y no más Esa ya es mi oportunidad Yo tengo el ar Y no puedo fallar De nuevo flash De nuevo flash La chica en bikini azul Me mira y flash Me mira y flash Hablamos sin hablar Una y no más Esa ya es mi oportunidad Yo tengo el ar Y no puedo fallar Y no puedo fallar Y no puedo fallar Si tú me hubieras dicho Siempre la verdad Si hubieras respondido Cuando te llamé Si hubieras amado Cuando te amé Serías en mis sueños La mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras Lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte Sin saber por qué Y ahora me llamas Me quieres ver Me juras que has cambiado Y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Arréjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie Que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado Como te cuidé Por eso comprendo Que estás aquí Pero ha pasado el tiempo Y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie Que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado Como te cuidé Por eso comprendo Que estás aquí Pero ha pasado el tiempo Pero ha pasado el tiempo Y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Ahora te puedes marchar Gracias por ver el tiempo No hay nada más que hablar No hay nada más que hablar ¿Sabes? Desde niño, desde siempre he pensado que los aviones son como aves que llevan en su vientre a otras aves. Búscame cada vez que mires hacia arriba, escríbeme pronto, hoy mismo, porque ya te extraño. Búsqueda 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 Solo tú, solo tú, la que no espero nada Solo tú, solo tú, la que no espero nada Solo tú, solo tú, solo tú Solo tú, solo tú, solo tú Se ve que no me vas Se ve que en realidad solo me quieres Como un amigo más Como algo que siempre ya ves Me equivoqué Y el sabor fue tu piel Bella como el sol de abril Tan surdo el día en que soñé Que eres para mí Tengo todo excepto a ti Y la humedad de tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las sueñas de tu amor Loco por tu amor Se ve que no te voy Se ve que no me vas Pues tengo todo menos tu mirada Y sin tus ojos Mis ojos ya no me agrada Ya tengo todo excepto a ti Y el sabor Fue tu piel Fue tu piel Me llamo el sol de abril Que absurdo el día en que soñé Que eres para mí Me soñé Meля это Me llamo el dolor Pero me faltas tú Tengo tu mensaje para ti Y la humedad de tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las huellas del dolor Lojo por tu amor Por favor 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 Solo y triste bajo el sol En la playa busco amor Debe aprender un lugar para mí Gente es viejo, gente es vago Con las aguas, luz y sal y luz de beber El calor sube y mamás De pronto flash La chica hace el bikini azul De pronto flash Cambia el color del mar Una y no más Esa ya es mi oportunidad Yo tengo el amor Yo tengo el amor Y no puedo fallar De nuevo flash La chica del bikini azul La chica del bikini azul Me mira y flash Hablamos sin hablar No es posible, no es verdad Mi calor es algo a estallar Ya no sé si estoy bien o estoy mal De pronto flash De pronto flash La chica del bikini azul De pronto flash Cambia el color del mar Una y no más Esa ya es mi oportunidad Yo tengo el amor Yo tengo el amor Y no puedo fallar De nuevo flash La chica del bikini azul Me mira y flash Me mira y flash Hablamos sin hablar Una y no más Esa ya es mi oportunidad Yo tengo el amor Yo tengo el amor Y no puedo fallar Si tú me hubieras dicho siempre la vez Si hubieras respondido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer, si no supiste amar, ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti, teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres ver, me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar, ahora te puedes marchar Aléjate de mí, no hay nada más que hablar Contigo yo perdí, ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero pasado el tiempo yo también cambié Si no supiste amar, ahora te puedes marchar Aléjate de mí, no hay nada más que hablar Contigo yo perdí, ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo, por eso comprendo que estás aquí Pero pasado el tiempo yo también cambié Si no supiste amar, si no supiste amar, ahora te puedes marchar Si no supiste amar, ahora te puedes marchar Sabes, desde niño desde siempre he pensado que los aviones son como aves Que llevan en su vientre a otras aves Búscame cada vez que mires hacia arriba Escríbeme pronto, hoy mismo Porque ya te extraño Y ya te extraño Y ya te extraño Y ya te extraño Tu cuerpo llora a Dios Tú me oculta, amiga, tú Un golpe de pasión Amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo Nada de amores Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Tú, intensamente tú Soledad, cariño, yo que sé Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas No hubo promesas Ni juramentos Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar Que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué No sé por qué Rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas Ni juramentos Nada de ayer Nada de nada Nada de nada Tú, la misma de ayer La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Amiga, tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Amiga, tú, la misma de ayer, la que no supe amar. Amiga, tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Amiga, tú, la misma de ayer, la que no supe amar. Amiga, tú, la misma de ayer, la que no supe amar. Amiga, tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no supe amar. Amiga, tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no supe amar. Amiga, tú, la misma de ayer, la que no supe amar. Amiga, tú, la misma de ayer, la que no supe amar. Amiga, tú, la misma de ayer, la que no supe amar. Amiga, tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no supe amar. Amiga, tú, la misma de ayer. 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 De tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las sueñas de tu amor Loco por tu amor Se ve que no te voy Se ve que no me vas Pues tengo todo menos tu mirada Y sin tus ojos Mis ojos ya no ve nada Tengo todo excepto a ti Y el sabor fue tu piel Bella como el sol de abril Qué absurdo un día en que soñé Que no es para mí Me sobra juventud Me muero por vivir Pero le faltas tú Tengo todo excepto a ti Y la humedad de tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las huellas de tu amor Loco por tu amor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!